El futuro del ser humano presenta un panorama sombrío. En un texto sin precedentes publicado el lunes, el grupo de expertos de la ONU sobre biodiversidad asegura que un millón de especies animales y vegetales están amenazadas de extinción. Y el ritmo se acelera. El problema no son solo estas especies, es que hemos puesto presión en todos los otros componentes del medio ambiente. Y ahora, a nivel global, hemos afectado no solo el clima, hemos afectado los océanos y los humedales a un nivel nunca visto. Y eso está teniendo un impacto en cadena sobre las sociedades de todo el mundo. El informe en el que trabajaron 450 expertos identifica a los principales responsables, la deforestación, la agricultura intensiva, la sobrepesca, la urbanización galopante, las minas y las especies invasivas. Según los científicos, muchas especies podrían desaparecer en las próximas décadas. Al mismo tiempo, alertan que no es tarde para actuar, pero hay que hacerlo ya. Necesitamos un cambio en toda la cadena de valor, desde la producción hasta el consumo, y eso incluye impactos en la naturaleza como parte de nuestro sistema económico. También hay que implementar las políticas que ya hemos desarrollado. Hay muchas respuestas. No somos los primeros en lanzar una alerta. Somos los que más abarcamos, lo que nos permite decir que la situación es crítica. Los Estados miembros del Convenio de la ONU sobre diversidad biológica se reunirán en 2020 en China, y los defensores del medio ambiente esperan que adopten un marco de actuación ambicioso hasta 2050 para preservar el planeta. En una carta abierta bautizada Call for Nature, centenares de expertos y personalidades de todo el mundo reclamaron el lunes el fin de las financiaciones que destruyen la naturaleza, y llamaron a cambiar radicalmente la manera en que vivimos. Gracias. 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 Gracias.